¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Desde la sala de redacción de la prensa de África les presento las noticias más destacadas de este martes 11 de mayo. Comenzamos. El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, inició su segunda visita a El Salvador reuniéndose con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Diputados de oposición confirmaron el encuentro, sin embargo, alegaron que personal de seguridad del recinto legislativo impidió que ingresaran al Salón Azul debido a la reunión. Por otra parte, 12 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña presentaron una carta al enviado especial exigiendo la cooperación del país norteamericano para solventar la crisis política que vive El Salvador. En respuesta a la visita de Zúñiga, la comisionada presidencial Carolina Recinos aseguró que esperan reunirse con el enviado especial para contarle la versión del gobierno sobre la situación política e institucional. Ricardo Zúñiga se encuentra en El Salvador para discutir el fortalecimiento democrático, aseguró el Departamento de Estado norteamericano. Un aproximado del 89% de las dosis de la vacuna contra el COVID-19 obtenidas hasta el momento ya fueron aplicadas en El Salvador. Nuestro país ha recibido más de un millón 250 mil dosis de vacunas contra el coronavirus. De esta cifra, un total de un millón 114 mil 544 dosis ya fueron aplicadas según el portal web COVID-19.gov.sb. El ministro de Salud, Francisco Alaví, se refirió en una entrevista de televisión a las vacunas prometidas a alcaldes de Honduras, diciendo que la donación a los alcaldes de Honduras no afecta el número de dosis ni el ritmo de vacunación en El Salvador. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud tiene previsto entregar a El Salvador 140 mil 400 dosis de vacunas contra el coronavirus por medio del mecanismo COVAX el 14 de mayo. El oficialismo en la Asamblea votó en contra de discutir la ratificación de la reforma constitucional para garantizar el derecho al agua. Esta moción legislativa fue aprobada por la anterior legislatura y debería ser ratificada por la presente Asamblea para tener validez. La legisladora Dina Argueta del FMLN pidió al presidente del órgano legislativo Ernesto Castro modificar la agenda para poder incluirla en la discusión. Sin embargo, con 55 votos, la misma no fue incluida en la agenda legislativa. La bancada del FMLN lamentó que no se incluyera en especial porque es un derecho de beneficio para la población, afirmó Argueta. Y diferentes organizaciones sociales exhortaron al presidente de la República, Nayib Bukele, a restablecer el orden constitucional de El Salvador. Estamos externando nuestra preocupación por lo que ha sucedido el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, donde se destituyeron cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia rompiéndose el Estado Constitucional de Derecho. El debido proceso y la separación de poderes, dijo Guillermo García, ex miembro del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Los integrantes de estas organizaciones acusaron a los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, de haber promovido de manera ilegal la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!